Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya vieron en la miniatura vamos a hablar de las expectativas que tengo con la selecta para la segunda fecha de Liga de Naciones Desde ya les digo que si ustedes quieren también compartir su opinión pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello Así como la última vez vamos a tener, la última vez creo que fueron cuatro, ahora vamos a tener cinco expectativas de lo que yo estoy esperando para esta doble fecha FIFA Y la vamos a ir desglosando poquito a poco La primera y creo la más obvia realmente hablando de los resultados es dejar encarrilada la clasificación a Copa Oro Me parece muy vital el que se puedan ganar estos dos partidos Obviamente vamos a hablar de formas y esto lo voy a comentar más adelante Pero lo principal es sacar el 6 de 6 y sumar los 12 de 12 puntos posibles Porque eso nos dejará ya muy cercanos seguramente a una tan sola victoria para poder cerrar nuestro ascenso a la Liga A Y obviamente la clasificación a Copa Oro que ya sabemos la repercusión que puede tener en 2025 Por la rumorología de que puede ser una super Copa Oro en el que estén involucradas muchas selecciones Me imagino también esto económicamente tendrá una mayor repercusión para el torneo y para las naciones que estén involucradas Pero aparte de esto, obviamente esto ya no es tanto de la selección Esto puede ser más variable porque no depende de sí misma Pero puede ser una fecha en la que se pueda ganar el grupo Ya sea que Bonaire o Monserrat no logren ganar sus dos partidos Lo veo bastante probable que entre ellos se roben puntos Y que no consigan el 6 de 6 ninguno de los dos Eso significaría que ninguno llegaría con opciones de clasificación ya para la última doble fecha Insisto, no depende de nosotros pero creo que es muy posible Así que es una expectativa que tengo que ya a partir de la cuarta fecha sepamos que nosotros estamos clasificados Y esto también nos permitirá en la última doble fecha creo que tomarlo un poquito más tranquilo No en el sentido de jugar, tal vez de jugar sin ninguna importancia Pero sí de poder ver algunas cosas más a partir de ya tener el boleto en mano Segunda expectativa de la selección Una lista sin descompensaciones Me parece que para lo que vimos en esta última fecha FIFA Hay puestos que no pueden quedar tan descompensados como si pasó en la última lista Si vamos a tener tres centrales jugando no es posible que solo llevemos cuatro Yo entiendo, Cristian Martínez se puede involucrar como central también Pero luego al momento de buscar rotaciones te queda un poquito corto ¿Y qué tal si ahora selecciona a alguien? ¿O hay alguien sancionado? O sea ya con eso empiezas a jugar Entonces creo que un quinto central es muy necesario para la convocatoria Como mínimo, o sea si no es que vas a llevar las posiciones debidamente dobladas Un pivote más Si Cristian Martínez va a ser de central en varios tramos del partido Entonces necesitas un mediocampista más Defensivo me refiero Porque el segundo partido de la primera doble fecha El Salvador cierra jugando sin pivote defensivo natural Los últimos 15 minutos contra la selección de Buenaire Que creo que en resultados que necesitas guardar No te viene tan bien el hecho de no tener a una figura Que pueda destruir, equilibrarte un poquito más el juego Un media punta Aquí si ya lo dejo para cuestión de cada quien Si hay que añadirlo o hay que sustituirlo Seguramente yo lo añadiría Fue una convocatoria de 22 Así que creo que todavía se podría alargar un poquito más Tener un perfil más de chispa Tal vez un Marlon Vargas O volver a añadir al roster a Amando Moreno Por dar un par de opciones Pero que si sirvan para ya sea Poder gestionar con Kevin Santamaría Esos minutos O directamente dar paso a un perfil más joven Que el futbolista del Deportivo Yacuabamba Y finalmente variantes en el ataque Sobre todo porque fue una jornada en donde O una doble fecha en donde tuvimos Teóricamente cuatro delanteros Y solo se utilizaron dos Entonces si vas a llevar cuatro atacantes Que sean futbolistas Que van a tener minutos Que van a ayudar a la selección Y si no te convence Porque casi todos eran parecidos Que yo no creo que sea así el caso Pero es por poner una ejemplificación Varian los perfiles Trata de generar complementos entre ellos Para que sea una Una Demarcación En el que puedas tener versatilidad La tercera expectativa que tengo De esta Liga de Naciones Coherencia en la convocatoria Lo pongo entre Signos de interrogación Porque realmente La convocatoria tiene coherencia Porque él lleva a los que han estado Del día uno Por supuesto que hay lógicas Entonces esto Si es coherente o no Lo dejo para la interpretación De todos Pero claro Yo si creo que hay que sumar Niveles Sobre continuidad No digo que en todos los casos Haya que sacar a todos los futbolistas Y hay que Llevar a los que están en mejor nivel Pueden coincidir en ambas nociones Algunos de los jugadores Pero si por ejemplo Creo que hay futbolistas Que están pasando por muy buen momento Que tienen experiencia en selección nacional O algunos que son chicos jóvenes Que te pueden empezar a marcar el futuro A medio y largo plazo Que los necesitas Aquí ahora Y que no es No es coherente El no poderlos tener acá Tres o cuatro cambios en la lista Por lo menos A mí me parece que sería De llegar a ese tipo de De ajustes Vuelvo a insistir No es que hay que hacer Una convocatoria de 22 Totalmente nuevos Pero sí Por lo menos Tener a algunos futbolistas Que te cambien un poquito Que te mejoren el escalón De la calidad Y donde sí creo Que no No podemos No puede haber Puntos medios Es en la inclusión De Ronald Rodríguez Está siendo el mejor central De el inicio De semestre Para el fútbol salvadoreño En una defensa menos vencida Tanto en Copa Centroamericana Como en Liga Mayor Ha sido Nombrado como Parte del once ideal De la fase de grupos De la Copa Centroamericana Ha jugado en línea De tres antes A nivel de club A nivel de selección O sea creo que es de los que mejor Se puede ajustar A la idea de David Donigá Y que también Si lo llevas Oye puedes tener ya La tranquilidad De que Cristian Martínez Te queda como pivote defensivo La cuarta Y penúltima Expectativa Ver una mejor Puesta en escena Del Salvador Obviamente Todos queremos Que el Salvador Juegue muy bien Pero si Si se está avanzando A la progresión Que desea David Donigá Bueno Que veamos Ciertos aspectos De mejoría Porque se conoce Al rival Y se puede ejecutar Mejor la idea Ya lo enfrentamos Ya lo estudiamos Ya jugamos En su terreno Así que No creo que esto Vaya a ser En ese sentido Una experiencia Diferente Para la selección Más bien Ya puedes empezar A analizarlo Mucho más a detalle Este equipo Respecto a cómo te jugó Y encontrar La manera de ejecutar Bien tu idea Incluso variantes Para llevarlo a cabo Ganar con contundencia Esto es muy importante Para devolver la confianza Al grupo Y sobre todo Que la afición Crea también En la idea De David Donigá Y tener otras ideas Con pelota Para mí es muy importante No solo que se ejecute Bien lo que quiere el profe Sino que se demuestre Que se puede aprovechar El talento técnico De los jugadores De tener a muchos Futbolistas con buen pie Que te pueden dominar Sumar pases Y a partir de eso Generar volumen futbolístico Y la última expectativa Que tengo Que esta quizás No depende solo Del entrenador O del equipo Esto es ya más Un contexto generalizado Despejar los ruidos Creo que tiene que ser Una fecha en la que Se solvente la situación Con los hermanos Gil Indistintamente cual sea Y yo con esto no digo Que los dos lleguen Que jueguen los 90 minutos Los 180 minutos Los dos No Pero que si que se vea Un acercamiento De parte de las partes Involucradas Y que puedan estar En la convocatoria Sumar Y que se note Que ya ha pasado Cualquier tipo de teorización Que nosotros pensamos Que hay entre medio De ellos Determinar si Steven Vázquez Puede ser llamado Yo creo que es necesario Tenerlo claro Para la siguiente fecha Si la investigación Determina Que hubo alguna Falta o no O sea alguna Decisión incorrecta O no De parte del jugador Porque es un futbolista Muy importante Y no creo que Sea necesario Tener este tipo De interrogantes O de polémicas Tanto tiempo Entre antes Se resuelva Mejor para tener claro Si puede o no estar En el roster Y finalmente Ver a Nathan Hortaz Si está finalizado El proceso No sabemos Cómo continúa Si ya hay un aval Por parte De la CONCACAF Y de FIFA Para que pueda cambiar De representación De nación Si ya está Obviamente Creo que hay que ver A Nathan Hortaz Y si puede esclarecer El proceso La fast food Indistintamente Si ya está O no está completado Creo que eso también Deja un poco El panorama Mucho más concreto Para los que tratamos De analizar El día a día Del fútbol nacional Estas son las expectativas Que tengo de la selecta Para la segunda doble fecha De Liga de Naciones De la CONCACAF Espero que les haya gustado Si ustedes también Tienen alguna opinión Déjenla abajo En la cajita De los comentarios Si les gustó Denle like Compartan Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Vendremos con más contenido Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau